Paisanas y paisanos chihuahuenses, los saludo con afecto y con gran entusiasmo. He recorrido el Estado y nos hemos encontrado con una enorme esperanza. Hemos construido un movimiento social y político de carácter plural, más allá de partidos y candidatos. Porque estamos empeñados en lograr el cambio y mejorar la vida de las y los chihuahuenses. Entonces, recuperar el gobierno para devolvérselo a la gente y para demostrar que el poder no es para poder, el poder es para servir a los demás. Por donde vamos, la gente se suma a nuestra causa, porque saben lo que está en juego en esta elección, el futuro de Chihuahua. Cambiar o continuar con el gobierno corrupto la devastación de nuestros bosques, la impunidad política, el civismo, el saqueo, la desvergüenza en el manejo de los recursos públicos, el endeudamiento. De eso se trata esta elección y que nadie se confunda. Juntos lograremos el cambio, porque ese cambio eres tú. El ciudadano es la parte más importante en este momento de lo que pasa en Chihuahua. Porque si somos capaces, todos los demócratas de Chihuahua, de sumarnos y hacer una sola fuerza, claro que podemos vencer a la pandilla de corruptos que se han quistado en el poder, para demostrarles que el gobierno puede ser honesto, transparente, ciudadano, por supuesto desde el mismo sistema de partidos. Estamos listos para hacer un gobierno democrático, incluyente, un gobierno cercano a la gente, un gobierno que tome las decisiones con los chihuahuenses y para los chihuahuenses. Tomar decisiones juntos, decidir juntos la prioridad hacia dónde deben orientarse los recursos públicos. Tenemos una agenda por un gobierno ciudadano que hemos construido con muchas organizaciones sociales, actores políticos, de distintas ideologías, de distintos partidos. Participan ahí jóvenes, mujeres, derecho humanista, soberanos y campesinos, empresarios. Hemos hablado de un programa para apoyar a los jóvenes, tanto aquellos que desean estudiar la universidad, como aquellos que recién egresan de la universidad. Vamos a destinar recursos públicos de manera prioritaria a un modelo de desarrollo económico que no solamente impulse la vocación productiva de las regiones, sino que fundamentalmente dé valor agregado a productos en el campo, cadenas productivas en las zonas urbanas, en donde impulsaremos un programa dedicado especialmente a jóvenes emprendedores. El gran problema que se enfrentan los jóvenes en Chihuahua tiene que ver con la falta de experiencia cuando salen de la universidad, o la falta de recursos porque han tenido que pagar su universidad. El gobierno debe utilizar los recursos públicos para apoyar precisamente a quienes quieran emprender un proyecto con crédito, créditos baratos, o también con dinero para empezar un negocio. Acompañarlos, orientarlos, incluso acompañarlos en términos de sus declaraciones fiscales, de la contabilidad, en términos de comercialización. Se trata también de una apuesta por centros de innovación tecnológica donde los jóvenes pueden ser la clave fundamental de nuestro desarrollo. Un programa de apoyo con crédito a jóvenes emprendedores. Ahora bien, quiero aprovechar estos minutos, iré haciéndolo a lo largo del debate, fundamentalmente me voy a ir concentrando en el cándido arte, y bueno, por lo que veo también ahora en uno de los que viene a hacerles el caldo gordo, que es el señor Barraza. En esta campaña me he dado cuenta que Barraza no se conduce con la verdad. Miente en varias cosas. Ahora ha querido sorprender al público que sigue este debate con una cartita que dice que es su declaración 3 de 3. No es cierto, ha mentido. Lo que dice esa cartita que les acaba de mostrar es que él presentaría su declaración 3 de 3 cuando sea gobernador de... Bueno, lo primero que hay que darle a Serrano es la bienvenida, ahora que lo dejaron venir al debate. Lo habíamos extrañado en los foros, nos preguntábamos ¿dónde anda Serrano? ¿dónde estará Serrano? Pues Serrano se estaba escondiendo de dar la cara de los debates. Nos presume capacidad de Juárez. Es un desastre la ciudad. Hay que ver el plan de gobierno de Serrano, hay que revisar la página 33, donde ofrece un plan de bacheo para la ciudad. La dejó convertida en un hoyo. Serrano ofrece recuperar el centro histórico de Juárez en la página 76. Parece que fue invadido el centro histórico de Ciudad Juárez. Oigan, ofrece en la página 34 luminarias para la zona poniente de Ciudad Juárez, colonias a oscuras. La única luminaria que ha llevado Serrano a Juárez es Juan Gabriel. Capacidad, experiencia. Por favor, hay que ser más cautos en los debates. Lo único que Serrano tiene de experiencia es el hermososo endeudamiento del que es por responsable con César Duarte. Nos vamos a ubicar en el Cantiduarte, no en los paleros que Duarte puso para hacerle la segunda al Cantiduarte. Porque el Cantiduarte nos quiere engañar. Basta ver dos videos para saber cómo está el tema de la seguridad de Ciudad Juárez. El video del exalcalde José Reyes Ferriz, que está en las redes, porque el video del excomandante de policía, Leisaola, en donde precisamente acusa, por un lado a Teto Murguía, por el otro lado a Duarte y a Serrano, de estar vinculados con el narcotráfico y de ser los responsables de la inseguridad de Ciudad Juárez. Si quieren hacer cargar con sombrero ajeno, quieren desconocer el modelo de participación ciudadana que en Juárez funcionó para abatir los delitos de alto impacto. En la competencia del fuero común, son un fracaso, delitos dolosos, un alta estadística en Chihuahua, robos a casas, habitación, robo de vehículos, desapariciones en Chihuahua. Que le pregunten a la gente de Juárez, a ver si es una maravilla. Yo he puesto a recuperar uno de los programas que Chihuahua experimentó con gran éxito. El Chihuahua siglo XXI, que se conoció como el Chihuahuanado. Un programa que en realidad era una sinergia de colaboración entre inversionistas, entre autoridades, instituciones de educación superior. Vamos a tomar en la palabra Barraza. Vamos a revisar la página del INPO y verán hasta dónde ha llegado la desesperación de Barraza por tratar de crecer en las encuestas. Hasta el nivel de mentir. Ahí en el INPO se encontrará en la carta donde él dice que presentará su 3 de 3 una vez que sea gobernador del Estado. O sea, nunca. No nos va a dar a conocer su patrimonio en campaña, el señor Barraza. Ha aprendido a mentir. El independiente ya le entró a una dinámica política de tratar de engatusar a los electores. Los invito a que vean la página del INPO que él los invitó a revisar. Ya mintió con la cancelación del primer debate. Ya ha mentido con la 3 de 3. También ha mentido con el Fobaproa. Hay que ver el reportaje del Canal 28 donde hay elementos inúbitables de que fue beneficiado por el Fobaproa aunque su nombre no aparezca, su empresa sí aparece. Sigo ahora con el candiduario. Nos echó títulos por el frente. Licenciado, maestro, doctor. Eso no es garantía de nada. Uno de los mejores gobernadores de Chihuahua de los que yo más estimo, estimé. Don Manuel Bernardo Aguirre no tenía título alguno. ¿Qué es lo que ha sucedido en Ciudad Juárez? ¿Por qué se presume a Ciudad Juárez cuando esté en el abandono y la marginación? Es Ciudad Juárez, debe saberlo el Estado de Chihuahua completo, la ciudad con la más alta pobreza de todo el Estado. Cuando digo esto, es superior a la que habita en la sierra de Chihuahua. Esa es la capacidad, esa es la experiencia, eso es estar al pendiente de Juárez, una ciudad abandonada con un déficit de infraestructura de cerca de 90 mil millones de pesos, crecida y expandida por los dictados de latifundio en componenda con los gobiernos priistas. El señor promete, de entrada una aclaración a Serrano, él ya no va a descontar ningún recibo de agua en Juárez, él y Duarte ya se van, les vamos a ganar, ahora vamos a atender nosotros a los juarenses. Pero un asunto importante, que Serrano va a meter a Duarte a la cárcel y dice que él va a investigar tope donde tope, a quien resulte responsable, o sea, se va a autoincriminar. Hace unos meses, se le llenaba la boca por el gobernador, dijo que César Duarte era el mejor gobernador del país. Él ha sido el corresponsable del endeudamiento en Chihuahua, una deuda de 43 mil millones de pesos que no está asociada ni a la inversión, ni al crecimiento, ni a la infraestructura. Una deuda que ha sido fuente de la corrupción política que él aprobó en el Congreso del Estado. O sea, uno de los que va a ser justiciables es el propio Enrique Serrano, el candidato de Peine. Tenía que salir el asunto de mis hermanos, pero aunque el autor real de la guerra sucia es Duarte y por supuesto Serrano, pues el palero ha venido a plantearse este. El verdadero narcotraficante es el hermano del gobernador de Chihuahua, Manuel Duarte Jaque. Desde hace mucho sé de ese asunto y tengo los elementos para probarlo. Él fue aprehendido el 26 de febrero del 2006, procesado en una corte local de El Paso, Texas, por procesión de casi media tonelada de marihuana. Nunca he usado este argumento y este elemento. Nunca he dicho que Duarte sea narcotraficante y Serrano también. He dicho que Duarte es un vulgar ladrón y Serrano es un cómplice, porque eso es en realidad lo que han hecho, una bajeza moral. Yo no lo he usado. Sin embargo, es hora de poner un hasta aquí a la utilización de esa guerra sucia. El verdadero narcotraficante es el hermano del gobernador. Vamos a ver qué opina el Gato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!